Miren que bonitas se mantienen las plantas y esto que ha estado días bien helado pero hoy está bien rica la temperatura, son de bulbos esta es una flor como moradita entre morado y azul no recuerdo como se llama la verdad no solo se como es pero no recuerdo nunca he visto el nombre es la verdad miren miren estuve comprando esta que es una suculenta que ya esta es la tercera vez que la tengo y siempre la dejo marchar me encantó trae varios hijitos ahí para compartir verdad la mami siempre piensa en las amigas en mi sobrina que ahora también mi prima que también tiene plantas y bueno ahí a la que tenga más a la mano le voy a compartir ya cuando estén bonitas verdad pero ahorita son solo para mami déjenme hacer esto para allá para que me quepan estas bellezas no crean que es el montón pero para mí son bastantes porque espacio no hay mucho tampoco pero siempre le llamo a la nueva que está llegando miren este cingonio ya lo tuve que me lo regaló la hermanadora y lo perdí ahora me lo compré con lo que me lo compré con lo que me lo compré con lo que me dio la otra amiga y esto trae ya un bejuco grande y miren 4.498 5 dólares miren yo lo redondeo verdad porque ya con los impuestos los taxes sale más entonces aquí trae un bejuco que miedo me da ahorita a la carrera hasta lo desmaneando pero quiero que lo vean así que vamos a ver si no la rompemos ya necesita tutora esta chica porque viene bien exótica miren que largo está esto parece un potus pero es un cingonio del rosado no le sé el nombre con exactitud porque cada variedad tiene su propio nombre verdad uno el que conoce más es el nombre en general de la especie de planta o como se le diga miren y aquí se pueden sacar varias matitas ustedes creen que yo voy a dejar esto ahí no lo voy a enredar en un tutor yo no lo dejo colgando porque no hay espacio para dejarlo colgar también se pueden hacer varias plantitas y ponerlas en agua no sé qué voy a decidir creo que sí voy a ponerlas en agua qué dice el público voy a ver primero cómo me queda en el tutor está chula y para cinco dólares está preciosa eso digo yo miren no está al 100 pero estas plantas son caritas y ahí como ya tiene varias hojitas malas le habían rebajado porque lo bonito de los que le rebajan verdad a veces ya cuando ya están más allá que de acá pero a veces si miren esta por ejemplo está bien bonita trae hojas nuevas trae bastantes matitas ahí chiquititas solo le estaré cortando las que están malitas les pondré canela en polvo y lo que me encantó es este macetero no es cerámica es como un plástico miren este es el contenedor que trae y trae ese esa mechita ahí que ella está absorbiendo el agua que necesita y tiene espacio cómo lo pongo ahí tiene un espacio donde puede estar el agua sin topar a la planta porque aquí tiene hueco este es un hueco así que esa mechita está topando al agua que está como digamos hasta acá donde tengo el dedo hasta ahí llega el agua hasta por aquí ah si aquí se ve eso es para ver si tiene agua o no miren qué bonito ay me gusta este macetero ahí se ve si tiene agua o no está linda verdad que dicen que sí si ustedes ven la cuna de Moisés que tengo chiquitita porque nunca he podido con ellas la verdad hay varias plantas que muchas pueden decir que es fácil de tenerlas pero a mí no se me ha no se me ha sido fácil así que espero que esta la logre porque a mí se me ponen como secas las puntas pienso que es exceso de agua porque por la sequedad no creo que sea eh permítame esta es mi gran cuna de Moisés pero ahí la ven chiquita pero yo estoy súper súper feliz con ellas saben por qué porque se me ha escapado a morir dos veces prácticamente queda a cero pero vuelven a nacer hojitas miren estas son nuevas cuatro hojitas así que me siento bien bendecida que ya se quedó conmigo ya le voy agarrando ya le voy hallando el toquecito que como a ella le gusta así que yo muy feliz bueno las estaré dejando que se adapten yo no las voy a tocar no las voy a trasplantar ahora porque quiero que se adapten unos digitas aunque yo casi nunca hago eso la verdad pero así como viene esta que trae el agua ahí ahí la voy a dejar esta otra también solo la voy a poner el tutor déjenme ver si lo hago ahorita ah también me compré estas semillitas porque las iré a plantar a una casa lo que yo no puedo plantar porque yo no puedo tener jardín de interior más que solo de adentro entonces yo las planto por ahí para estarlas viendo entonces yo las planto por ahí para estarlas viendo entonces yo las planto por ahí para estarlas viendo entonces yo las planto por ahí para estarlas viendo entonces yo las planto por ahí para estarlas viendo entonces yo las planto por ahí para estarlas viendo